Te has preguntado por qué algunos países conducen por la izquierda. Esta costumbre tiene raíces históricas que se remontan a la antigua Roma. Los romanos, al conducir sus carros, lo hacían por la izquierda para mantener la mano derecha, la dominante, libre para usar armas en caso de enfrentarse a enemigos. Esta práctica se extendió por Europa y continuó en la Edad Media. En el siglo XVIII, Gran Bretaña formalizó la conducción por la izquierda como ley. Sin embargo, en Francia, después de la Revolución Francesa, el país adoptó la conducción por la derecha. Antes de la Revolución, los nobles franceses solían conducir por la izquierda, mientras que los campesinos lo hacían por la derecha. Después, para eliminar las diferencias de clase, se unificó el tránsito por el lado derecho. La expansión de los imperios británico y francés también jugó un papel importante. Mientras los británicos llevaban la conducción por la izquierda a colonias como Australia, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica, Francia implementaba el tránsito por la derecha en sus territorios. De ahí que muchos países excoloniales sigan estas normas hoy en día. En Canadá, la conducción pasó de la izquierda a la derecha en los años 1920, facilitando el tráfico con Estados Unidos, que ya conducía por la derecha. Además, la popularización del Ford modelo T, fabricado con el volante a la izquierda, empujó a muchos países a cambiar su normativa para adaptarse. Suecia también protagonizó un cambio notable en 1967, conocido como el Día H, por Hogger Traffic, tráfico por la derecha en sueco. Suecia decidió cambiar para mejorar la seguridad y alinear sus normas con sus países vecinos, como Finlandia. Además, el fabricante de automóviles sueco Volvo diseñaba autos con el volante a la izquierda, lo que dificultaba la visibilidad para quienes conducían por la izquierda. El cambio ayudó a reducir los accidentes. Después de Suecia, Islandia también adoptó la conducción por la derecha. Y en África, países como Nigeria y Ghana, antiguas colonias británicas, hicieron lo mismo en los años 70. Sin embargo, en un caso curioso, Samoa, en 2009, cambió del lado derecho al izquierdo para adaptarse mejor a los automóviles importados de países como Australia y Nueva Zelanda, donde se conduce por la izquierda. Fue el primer país en más de 40 años en hacer ese cambio. Estudio